...todo Arias a Zúñiga, es un jugador de más marca y más criterioso en la mitad de la cancha. Zúñiga es un jugador de llegada. Perdónenme que le interrumpa, pero mire qué imagen está. Qué belleza, qué belleza. Espectacular, ahí está Johnson Rojas acompañando también a James Rodríguez. Se llama Cristian y vino exclusivamente para poder ver a Falcao, para poder ver a James Rodríguez. Tiene la riseta firmada por James. Y mire qué retribución tan maravillosa la de James. Es alejarse del sitio que le habían asignado.